Yo la extrañaba a New York a Marcos, yo la extrañaba a Raúl. Tú sabes que yo me divierto con ella. Ella se viste con poca ropa, entonces no es tanta la diferencia de verla de una manera que de la otra. Bueno Raúl, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Que no te pones ropa? Tenemos una encuesta ahora. ¿Cuál ha sido la pareja perfecta para New York a Marcos? A ver, Juan Osorio. Oigan esto, analicen esto muy bien. Bobby Larios. Oye, a ver, a ver. La lista es larga. Se pica y se extiende. Bobby Larios, Yannick Sang, Eduardo Antonio, el luchador intocable o ninguno, porque no le atina con las parejas. La única clave es el voto. Hasta que ustedes voten y después nosotros le damos los resultados. No, son cuatro nada más Raúl, que parecía más larga porque tenemos dos cosas más puestas ahí. No me asustaron, digo, pero ¿cuántos nombres hay ahí? Cuatro y cinco años es malo, ¿no? Como cinco o seis años. No, como que en cinco es más. Más, más tiempo. Bueno, ahora tenemos aquí a Luis Alfonso Borrego, Borrego, jefe de información de la revista TVNV de los Estados Unidos. Directamente de Colombia. Directamente de aquí, aquí más cerquita. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Bienvenido, gracias por estar con nosotros con noticias fresquecitas de Alejandro Fernández. Venimos con noticias fresquecitas de Alejandro Fernández y es que resulta que lo cachamos con una mujer distinta a su novia. ¿Y cómo te parece que resulta que siempre nosotros estamos acostumbrados a que él se pasa unas muy buenas vacaciones? Él trabaja muchísimo, tú lo sabes bien, Lili. Sí, es muy trabajador. Sí, muy trabajador. Pero resulta que nuestro paparazzo lo cachó en Los Cabos, en la zona del Pacífico. ¿En los qué? Los Cabos. En Los Cabos. Eso fue después y te vas a dar cuenta por qué. Es que resulta que lo cachamos con una, bueno, estaba con tres amigos y una misteriosa mujer que no era a Yari, su novia. Él estuvo muy cariñoso con ella y aunque no lo captamos nunca dándole besos ni nada por el estilo, sí estuvo muy coqueto. Lo que pasa es que ellos rentaron este lujoso bote por unas ocho horas, pero ella estuvo enfermita. Y entonces les tocó regresarse antes de tiempo. Solamente estuvieron tres de las ocho horas que... ¿De qué estaba enferma ella? Exacto. Estuvo mareadita. Eso nos indican nuestros informantes, que le dio un mareo bastante sospechoso y, bueno, les tocó regresarse antes de tiempo. ¿Y quién eran los chicos que andaban con Alejandro? ¿No sería uno el novio de la chica esta? Bueno, a menos que él permita que Alejandro esté coqueto con la novia, a lo mejor. Pero coqueto, lo saludaba, le dio un besito. No lo vimos con eso, pero sí en la fotografía. ¿Qué le hizo? En la secuencia de fotografía lo vimos bien cariñosito, en realidad. Pero en la foto todo se ve más de lo que es, yo creo. Bueno, tú has estado con Alejandro bastante tiempo. No, claro, si sacan una foto más o menos de una secuencia mía, la gente pensará mucho más de lo que ha sido. A lo mejor, pues, no sé. Bueno, las imágenes no mienten. Una imagen vale más que mil palabras, así que ya se van a dar cuenta cuando vean TV y novelas. Bueno, y hablando de TV y novelas, vamos con Rogelio Martínez primero. ¿Qué es lo que está pasando ahora con Rogelio Martínez? Que todo el mundo está hablando de este fear que tiene, que esto, que lo otro. Un momento, yo, ese adagio que yo vi, que él bailó ese día, ¿es con las rubias? ¿Cuál es el problema con las rubias? Sí, sí, efectivamente. A ver, te cuento qué fue lo que ocurrió aquí. Efectivamente, vimos a Rogelio Martínez, como vimos en la fotografía, en esta fotografía, en una discusión bastante acalorada con Diana Reyes, su compañera de Mira a Quién Baila. Y al parecer, según nos informan, fue gracias a esto del supuesto rumor de Rogelio Martínez y el romance que podría haber sostenido con Lisa Marie, la compañera de baile. Esto se dio en un restaurante aquí en Miami. Nosotros fuimos testigos cuando ellos se alejaron del grupo de gente. Comenzaron ellos a tener una discusión. Y en una de estas partes, nuestra reportera que estaba ahí se dio cuenta de esto y tomó en la fotografía justo en este momento. La discusión se fue, digamos, increchendo. Fue increchendo y entonces Rogelio le dijo, no te metas, yo sé lo que hago. Al parecer, Diana Reyes estaba enterada de estos rumores y lo que quería era, pues, ella es amiga, tanto de él como de Niner Ríos, la esposa de Rogelio. Y, pues, ella quiso, pues, saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y, pues, tú sabes... Por lo menos me tenso y tratar de salvarlo de lo que está pasando ahora. Claro, el rumor es fuerte. O sea, no solamente aquí en los pasillos de Univisión, nosotros también fuimos testigos. No sé, esto me huele a mí a... no sé, no sé. ¿Esto es verdad o publicidad? ¿Qué crees? A ver, ¿qué creen la gente? Raúl, ¿qué te pasa? No sé, esto me huele a mí a algo así como que... Bueno, yo sí sé que las últimas semanas Minet estuvo todo el tiempo aquí en la ciudad de Miami. Claro, bueno, de hecho lo que nos informan a nosotros es que Minet... Bueno, ustedes saben que la química entre Rogelio y su bailarina fue... Era notorio. A simple vista, cuando veíamos el show, era una cosa, pues, impresionante. Lo que sí nos enteramos es que la bailarina sí dijo en varias ocasiones que era... Bueno, que sí alcanzó a ilusionarse con él. E inclusive, pues, la química entre ellos era tan especial y ellos tenían una relación más cercana. Inclusive, Ninet como que vio mensajes de texto de la bailarina hacia Rogelio. Rogelio obviamente se molestó muchísimo que hubieran puesto en duda, que su esposo hubiera puesto en duda... Este, pues, este... ¿qué pasó ahí Raúl? Raúl, ¿qué te pasa? Esto me huele a mí que Rogelio... Bueno, no quiero decir más nada. ¿Qué cosa? No quiero decir más nada. Y les pido, por favor, cuando vayan a hacer esto, esto es Televisión Nacional, nosotros aquí somos la cuarta cadena del mundo. Por favor, cuando vayan a comprar estas cosas, cómprenlas que trabajen bien. Tú sabes que lo mejor, o sea, lo que no quisiéramos es que un matrimonio tan bonito como el de Rogelio y Ninet, que nosotros fuimos testigos de cuando se casaron hace cinco años atrás, pues que esos rumores sean ciertos, porque en realidad es una muy, muy bonita pareja. Bueno, yo creo que ese adayo dio mucho de que hablar. No, 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 no. Es que lo bailaron con el corazón. Sí, con el corazón, no con el alma, y esas cargadas también. Bueno, señores, hablando de mi novela, ¿qué quieres disfrutar más de los tiempos de los tiempos de la vida? En el mes de la premiación de anoche, recuerden que tenemos una amplia cobertura con fotos y entrevistas a los ganadores en novelas y series punto. Y cuando regresemos, Osvaldo Ríos. ¿Cómo está? ¿Boxeando con Dorismar? ¿Qué está pasando? No, están enredados, más o menos. ¿Para qué me ponen las cosas aquí más? Están enredados, eso quiere decir que están boxeando. Oye, y Ramón Ayala también hice en medio de otro problemón. Ya regresamos con más del gordo y la flaca. Gracias, Luis Alfonso. Y gracias a TV y novelas. Ya regresamos.